Navarra no relajará el ocio nocturno hasta el mes de julio, por ello este sector se sigue reinventando, entre ellos la Sala Cube de Tafalla. Plata o Plomo Music and Digital es la nueva propuesta online que aglutina diversas disciplinas. Bikers, aizcolaris, peluqueras, tatuadores y otras muchas disciplinas juntas para apoyar la cultura. Se trata del Festival Plata o Plomo Culture and Digital, una fiesta online que la Sala Cube de Tafalla emite para reivindicar y reinventar el ocio nocturno. Es la única manera que ahora mismo tenemos de llegar a nuestra familia cubera, a nuestros fieles. Este sector ha sido el más castigado por la pandemia y esta sala lleva más de un año y medio sin poder abrir. Fuimos los primeros en cerrar y seremos los últimos en abrir. Y para ellos... Está siendo bastante duro y se está perdiendo mucha cultura y aún queda para largo. El formato incluye entrevistas y episodios con artistas realizando todo tipo de disciplinas. Entre los protagonistas se encuentran algunos famosos como El Aizcolari y Ker Vicente, Curaje Adams, uno de los mejores bikers internacionales, o Ander Valentín, campeón de motocross de España. Y a todo ello le ponen música los mejores DJs del norte. Y queríamos mezclar un poco todo eso con la música, con la cultura que tanto se está perdiendo en estos momentos. Una pequeña dosis de lo que nos espera cuando pueda volver el ocio nocturno. Una preparación para lo que va a ser la vuelta. Que la vuelta esperamos que sea llena de felicidad y que vayamos a tope, como siempre hemos ido, pero aún con más ganas. Todavía queda mucho festival por delante y cada miércoles y domingo se puede ver un nuevo streaming desde su canal de YouTube. Una forma de continuar la fiesta desde casa. Gracias. 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 Gracias.